La primera pregunta que te voy a hacer es sobre la leyenda negra. ¿Cómo está extendida en Estados Unidos? Bueno, muy buena pregunta. La leyenda negra es un término acuñado del siglo 16, como tú sabes, para describir la percepción negativa y estigmatizada de España y su imperio, especialmente en el contexto de la conquista en América. En lo que respecta a la leyenda negra en los Estados Unidos, primeramente tenemos que hablar que esto se originó principalmente en los países rivales, rivales de España como Inglaterra y los Países Bajos, que difundieron la propaganda con un intento de desacreditar a España y debilitar su posición geopolítica en Europa. Como dijo el historiador Julián Juderías en 1914, que la leyenda negra presentaba a España como un país de fanáticos, ignorantes y crueles. Una visión totalmente distorsionada de la realidad. Ahora, en los Estados Unidos, para contestar tu pregunta, la leyenda negra se ha perpetuado en la educación y en los medios y en los medios. Por ejemplo, como educador, yo siempre cuando veo los libros que utilizan mis colegas que enseñan historia, estudios sociales, puedo encontrar errores de datos y cuando lees estos textos que se enseñan a los estudiantes, tú ves que no hacen una diferencia entre entre las colonias inglesas y los virreinatos españoles. Entonces, ahí está perpetuado el problema en la educación. Tenemos una educación totalmente indoctrinada e influenciada por la leyenda negra que fue originada por los enemigos de España. Eso también lo vemos también en la cultura popular, en el cine, lo vemos en los medios de comunicación, que esta narrativa negativa aún continúa, se repite y se repite y como toda mentira de repetirse tantas veces, se convierten en verdades absolutas en las masas. Entonces, un ejemplo en la cultura popular lo vemos todo el tiempo. Recientemente esta película, no sé si es tan familiar, El Dorado, la película El Dorado de Dreamworks, que presenta a los conquistadores como ambiciosos y despiadados y presentan a los indígenas americanos como víctimas inocentes. Todo esto se impregna en la mente de los jóvenes, de los adolescentes y crea ese ese odio a su España, que es totalmente infundado. Infundado. Otro, otro, otro punto muy importante con relación a la leyenda negra es que en mi análisis, y esto es algo muy personal, yo pienso que la discriminación que hay hacia los hispanoamericanos en los Estados Unidos es un subproducto de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque cuando presentan a los hispanoamericanos como en su historia, como despiadados, crueles, asesinos, en la imagen, en la imagen del estadounidense, cuando ven a un hispano, tienen todo ese material en su mente, pues que han aprendido por la leyenda negra que somos crueles, que somos sanguinarios, que somos malos. Como en la película que te mencioné en la mente, El Dorado, que es para niños, se presenta de esa manera como el español cruel y malvado. Claro, entonces tienen una imagen negativa entonces de España en Estados Unidos. Sí, aunque, por ejemplo, actores como Donald Trump, que en su discurso manifiesta el odio hacia los hispanoparlantes en los Estados Unidos, él nunca menciona España, pero yo creo que la leyenda negra es un subproducto de esta conducta, porque por generaciones, por décadas, de presentar a los hispanos, a los hispanoamericanos como crueles, como opresores, como malvados, pues entonces la gente ve con cierto rechazo a los hispanoamericanos. Y, por supuesto, España, que para un estadounidense que ha recibido este tipo de intocturnamiento, lo ven como la mezcla de la discriminación, del odio, de la esclavitud, que es totalmente lo contrario, porque esas cosas ocurrieron en realidad dentro de las colonias inglesas. Claro, porque, por ejemplo, preguntas tan obvias como ¿por qué hay un mayor porcentaje de mestizos o de indígenas en los antiguos territorios españoles y no lo hay en los territorios, digamos, anglos? ¿No se hacen esa pregunta a ellos? Porque es bastante obvia la respuesta. Por supuesto, y eso es un tema que vamos a hablar en unos minutos sobre la diferencia entre los virreinatos españoles y las colonias inglesas, que son significativas, no son sinónimos para nada. Y eso es un tema bastante interesante que vamos a abordar. Vamos a meternos de lleno con un tema que yo creo que conoces bastante bien, y aquí es bastante desconocido. Me refiero a la teoría del realismo ofensivo en el contexto geopolítico. Cuéntanos un poco, ¿qué es, en qué consiste, quiénes salen beneficiados o quiénes son los perjudicados? El realismo ofensivo es una teoría de las relaciones internacionales, es una de las más importantes, que sostiene que los estados están motivados principalmente por su necesidad de asegurar su supervivencia. Y la manera como los estados aseguran su supervivencia es convirtiéndose en los líderes de su área, es lo que se llama hegemonía. Alcanzar la hegemonía es la manera para que ellos puedan mantener esa supervivencia. La teoría fue desarrollada por John Mishammer, el político John Mishammer, en su libro, que por cierto lo tengo aquí conmigo, que se llama The Strategy of Great Power Politics. Él habla sobre, el realismo ofensivo sostiene que el aumento del poder relativo es importantísimo para la supervivencia de un estado. Entonces, se habla sobre la acumulación de recursos, la expansión territorial y las alianzas, pues, para asegurar esta seguridad de estado. Hay dos cosas muy importantes que hay que mencionar con relación al realismo ofensivo que se ve en la historia de los Estados Unidos. Y creo que es relevante también para todo ese tema sobre la estrategia de los Estados Unidos, juntamente con los británicos, pues, para expulsar a España del hemisferio occidental. Y hay dos conceptos fundamentales en la historia americana para entenderlo. Una que se llama The Monroe Doctrine, la doctrina de Monroe, y también el destino manifiesto. El destino manifiesto. En el contexto de la política exterior de los Estados Unidos, estos dos conceptos que se ven en el realismo ofensivo, por ejemplo, la doctrina de Monroe Doctrine, que fue proclamada en 1823, dice que ningún país europeo, ningún país europeo, tiene algo que ver con Hispanoamérica. Desde Argentina, México, en el hemisferio occidental, ningún país. Y Estados Unidos declaró que cualquier intento de algún país europeo de tratar de intervenir en el hemisferio occidental, se constituía como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Eso es lo que dice la doctrina de Monroe. Monroe. Y eso lo vemos, pues, a través de la historia de los Estados Unidos. Esta doctrina de expulsar completamente cualquier influencia europea del hemisferio occidental, juntamente con el destino manifiesto, que el destino manifiesto se da en 1840. Y John Sullivan habla sobre esto. Habla sobre esto, que esa visión del destino manifiesto es que los Estados Unidos tienen un llamado divino de Dios para extenderse y proclamar las libertades, pues, que están dentro de la constitución americana. ¿Qué fue lo que causaron estos dos tipos de doctrinas? Uno, prácticamente la expulsión de cualquier influencia europea, incluyendo España. Dos, que Estados Unidos, pues, alcanza prácticamente, se roba la mitad, la mitad del territorio mexicano, después de las guerras que hubieron, la extensión, la explotación. Entonces comienza un imperialismo salvaje de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y eso tiene que ver mucho con el realismo ofensivo, porque mientras más poder tiene Estados Unidos, es más seguro. Eso es prácticamente el realismo ofensivo. Y, bueno, estaba pensando, has nombrado la doctrina Monroe, ¿qué pasa entonces con otras potencias europeas que siguen teniendo territorios a día de hoy en Sudamérica, por ejemplo, o en Centroamérica? Muy buena pregunta. Y cuando mencionas esto, me acuerdo del caso de las Malvinas. Exacto. Es que yo también estaba pensando en el caso argentino. Es un caso en que los Estados Unidos no ejecuta, no ejecuta the Monroe Doctrine en ese caso, cuando los ingleses vienen y humillan a nuestros hermanos argentinos. Estados Unidos más bien también provee inteligencia, logística y datos que fueron importantes para que ganara, que los británicos ganaran en esa guerra con argentinos. Entonces una de las vergüenzas más grandes en la historia de relaciones internacionales es precisamente eso, que los Estados Unidos abandona uno de sus territorios. Pues dentro del concepto del Monroe Doctrine que está dentro, permitió que prácticamente vinieran los ingleses y nos humillaran aquí a nosotros los hispanoamericanos, porque Argentina somos todo y fuimos todo cuando fuimos invadidos, fuimos atacados por lo británico en Argentina. Y entonces, a mí la sensación que me da es que realmente esta doctrina Monroe solamente se utiliza para sacar a España de América, porque Francia sigue teniendo sus territorios, como puede ser la Guayana, siguen teniendo influencia también con el tema de Panamá, además sigue habiendo ahí una influencia francesa, hoy día más relajada, pero ya existía la doctrina Monroe y también por otro lado en las Malvinas. Entonces, al final es una doctrina que solo sirve para España. Correcto, correcto. Estados Unidos, el mundo anglosajón tiene muy claro que España es una amenaza para sus intereses políticos y económicos totalmente. Por eso fue que los británicos desarrollaron esto de la leyenda negra, pues para denigrar a España. La leyenda negra fueron la semilla de nuestra autodestrucción en Hispanoamérica, porque como todos sabemos que Hispanoamérica fue parte de España, eran todos, éramos españoles, éramos súbito del rey, éramos un imperio superpoderoso y lo que hacen pues nuestros enemigos anglos, pues aparte de todas las otras estrategias, utilizaron esta que fue, en mi opinión, la más poderosa, que fue la semilla del odio, de la discordia y la división, presentaron una imagen de extorsionado y es como habla Marcelo Gullo en su trabajo, dice, es como que a nosotros nos dijeran que Julano de Tal mató a nuestros abuelos y nos robaron todos. Entonces, este Julano de Tal, que resulta ser un familiar nuestro, se convierte en nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque desarrollamos ese odio, ese resentimiento basado que en datos que nunca existieron, basado en la falsedad y en la mentira.